Nos encontramos con... Aline Lemus Bernal. Mucho gusto. ¿Quién es Aline? ¿Le puedes comentar un poco de ti, por favor? Seguro, seguro. Yo soy actriz, egresada de la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, llevamos trabajando esta obra desde el 2017. ¿Por 2017? 2017. Y uno de los grandes retos que implicó para mí hacer este personaje fue, más allá de memorizar este monumental texto, fue implementar todo el movimiento que conlleva y además llevar un entrenamiento físico muy riguroso, un entrenamiento mental y emocional, porque es una obra que lo requiere todo. No hay manera de hacer esta obra a la mitad. Es un estar y es una obra que te mantiene al filo de tu propia existencia. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este personaje? Pues estuvimos trabajando en la obra aproximadamente... ¿Cuánto tiempo de ensayo? Seis meses, aproximadamente. ¿Y horas de ensayo? Horas de ensayo eran cinco horas, los fines de semana y muchísima parte de estos ensayos eran exploración, sobre todo de movimiento. O sea, esta obra se rige a partir del movimiento y cómo ese movimiento se integra al texto y cómo eso le da una potencia, le da una lectura, le da una intención de estar en la frontera, al límite de lo que es la identidad, al límite de nuestros propios cuerpos, al límite de Daniel Cruze. Estar entre lo conocido y lo no conocido, necesitar entre esos tiempos. ¿Es la primera vez que estás en Nueva York? Así es, es la primera vez que nos presentamos en este espacio y en Nueva York. ¿Qué otros proyectos tienes? En este momento trabajo en una compañía internacional mexicana que se llama Teatro de Ciertos Habitantes con Claudio Valdés Cuy. Tenemos varias obras en repertorio y estoy trabajando en una de ellas como actriz y se llama Arto en mil pedazos. Es una obra que habla sobre la idea de Antona Arto, uno de los grandes pensadores teatrales del siglo XX y que sin duda ha influenciado la manera de ver y pensar el teatro en nuestros días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.